Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy veremos una lista de 5 escritores que nacieron en el mes de julio. El objetivo es tratar de conmemorar, si se me permite la expresión, a ciertos escritores que durante este mes, en cierta época, en cierto año, vieron la luz por primera vez. Vamos a hablar un poco de su vida, de su obra y algunas anécdotas que influenciaron o que contribuyeron a la creación de su literatura. A su vez, al final de este video, les estaré dejando una pregunta para que me regales tu respuesta en la caja de comentarios. Pero antes de iniciar esta lista, déjame entregarte la frase de hoy, que dice lo siguiente. El fracaso es el condimento que le da sabor al éxito. Truman Capote Ahora sí, comenzamos. Y para iniciar esta lista, tenemos a Germán Gese, hijo primogénito de Johannes Gese, un misionero báltico y de Marie Gündert, nacida en la India e hija de otro misionero. Nació en Alemania el 2 de julio de 1877 y murió el 9 de agosto de 1962 en Suiza. Fue un escritor, poeta, novelista y pintor, ganador del Premio Nobel de Literatura en el año de 1946 y a su vez también recibió la nacionalidad de Suiza en el año de 1924. Sobre su vida, gozaba dos grandes temas fundamentales. El primero, la inútil carga de la educación convencional y el dramático debate entre los modos burgueses de vida y la libertad criadora. En este sentido, él se hacía un análisis de sí mismo, no seguía el modernismo de su época, pues consideraba que existía una decadencia social que no estaba enfocada en los valores, sino en el materialismo, el placer, el hedonismo vacuo e ínfimo, que se presentaba en aquella época. Pero si hacemos una comparación con la actual, vemos que este tipo de conductas o de pensamiento se sigue presentando. Además, observaba que el mundo era unilateral, ya que todos estaban orientados por una misma cosa. Para resumir, lo que quería decir Germán G. S. era que la sociedad en aquel entonces, y que también podemos comparar con la actualidad, era una sociedad que iba en decadencia, ya que sus valores y principios se estaban perdiendo, y que su enfoque estaba direccionado a cosas que no tenían nada que ver con un fundamento o un crecimiento del espíritu. Algunos de sus libros más importantes son Demian, Siddhartha, El Lobo Estepario y Juegos de los Avalorios. Hace un contraste entre Oriente y Occidente, sin embargo, critica un poco más la parte de Occidente por la misma decadencia de la cual estábamos explicando. Sobre sus pinturas, manifestó que eran una especie de poesía o sueño, ya que le daban un lejano recuerdo de la realidad. Además, sentía que variaban según sus sentimientos y necesidades personales. Sobre estas pinturas, vamos a presentar tres. Por ejemplo, tenemos la Casa Botmer, Ticino, Landscape y Lago Maggiore. Su actividad pictórica tiene un rasgo expresionista e intenso, cromatismo. Es lo que los críticos ubican el estilo de Germán G. S. Vamos con el número 2. El siguiente en la lista de escritores nacidos en el mes de julio tenemos a Franz Kafka. Seguramente ustedes ya lo conocen, sin embargo, no está de más hacer también un resumen de su vida y obra. Franz Kafka nace en Praga, Imperio Austrohúngaro, actual capital de República Checa, el 3 de julio de 1883. Y muere en Austria el 3 de junio de 1924. Recordemos que la causa de muerte es la tuberculosis. Proveniente de una familia de comerciantes judíos, estudió de derecho y germanística por insistencia de su padre. A raíz de esto, se dirige a la universidad donde conocería a Max Brod, quien sería un personaje importante en su vida, siendo este el que rescataría o daría a conocer la obra de Kafka, ya que por petición de este mismo le había solicitado a su amigo Max Brod que quemara sus escritos, que los destruyera. Sin embargo, Max Brod hace caso omiso a esta petición y publica los trabajos. La narrativa o los temas recurrentes en la narrativa de Kafka van desde los conflictos paternofiliales, la ansiedad, el existencialismo, la brutalidad física y psicológica, la culpa, la filosofía del absurdo, la burocracia y las transformaciones espirituales. Algunas de sus obras, recordemos que son la metamorfosis, que es tal vez la más conocida, el proceso, el castillo, el desaparecido. Esta última obra durante años fue conocida como América, pero según algunos estudios recientes han determinado que Kafka la tituló el desaparecido. Recordemos que el título América lo escogió Max Brod, pero según últimos estudios, pues el título no es exactamente ese. Pasamos al siguiente autor. Francisco de Asís León Bogislao de Greif, más conocido como León de Greif, nació en Medellín, Colombia, el 22 de julio de 1895 y muere en Bogotá, Colombia, el 11 de julio de 1976. Fue uno de los poetas más destacados del siglo XX en Colombia, primeros impulsadores del movimiento literario Los Pánidas de Medellín en 1915. En ese movimiento participaron personajes como el filósofo Fernando González y el caricaturista Ricardo Rendón. La poesía de Greif tiene las siguientes características. Busca la sonoridad, es rica en propuestas lingüísticas asimiladas al culteranismo y el barroco, utilizó giros del castellano antiguo, también utilizó profundos conceptos filosóficos de occidente y oriente. Algunas de sus obras son Tergiversaciones, Cuadrinillo Poético, Libro de Signos y Variaciones Alrededor de Nada. León de Greif sufre un accidente, el cual le causa un trauma cráneo encefálico. A partir de ese evento empezó a desmejorar su salud, empezó a perder la memoria y cierto día su hijo, Boris, lo encuentra en la casa sin signos vitales. Cabe resaltar también que León de Greif utilizó varios seudónimos para titular sus trabajos, entre ellos Leo Leguiz, Matías Aldecoa, Sergio Estepanqui y Gaspar von Dernach. Vamos con el siguiente escritor. Seguramente has oído hablar de esta famosa escritora, Emily Bronte, quien nació el 30 de julio de 1818 en Reino Unido y fallece el 19 de diciembre de 1848 en ese mismo país. Causa de la muerte, tuberculosis. Escritura británica, la quinta de seis hermanos quien junto a ellos durante la infancia inventaron un mundo de ficción formado por tres países imaginarios, demostrando a muy temprana edad su interés por la literatura. Sin embargo, sus primeras publicaciones no impactaron como fue el caso de un libro de poesía que publicó en conjunto con su hermana Charlotte. A raíz de esta experiencia, Emily y su hermana deciden escribir su propia novela cada una. Y en el año de 1847, Emily publica Cumbres Borrascosas, que tiempo después se convertiría en un clásico de la literatura inglesa. Es preciso acotar que para evitar los prejuicios que recaían en la época sobre las mujeres escritoras, las hermanas Bronte se vieron obligadas a utilizar seudónimos masculinos, entre ellos Courer Bell, Ellis Bell y Aton Bell, empleando las iniciales de su nombre. Charlotte, a raíz de esta situación, le envió unos versos a un famoso poeta de la época llamado Robert Soudé y recibió como respuesta lo siguiente. La literatura no es asunto de mujeres y no debería serlo nunca. Esas fueron las palabras de sentencia que recibió Charlotte Bronte a raíz de este poeta quien también estaba permeado por el pensamiento retrógrado, trogrudita de aquella época. Algunos temas que se manejan en la literatura de Emily Bronte tenemos como por ejemplo, para su época fue un gran relato social el libro de Cumbres Borrascosas e incluso para ciertos sectores no era bien visto esa narrativa y por qué no era bien aceptado, porque mostraba el maltrato, el alcoholismo o la decisión de una mujer frente a circunstancias que implicaban un cambio. En este sentido, vemos que la mujer juega un papel importante e incluso es personaje fundamental en esa narrativa. A su vez, también muestra un carácter retraído y enigmático en los personajes. Entonces vemos que son unas características propias, un matiz propio que le da Emily Bronte a estos personajes de su novela. Obras, tenemos el libro de poesía y la más reconocida Cumbres Borrascosas. Pasamos al siguiente y último escritor. Ricardo Ediezer Neftalí Reyes Basualto Más conocido como Pablo Neruda Nació en Parral, Chile, el 12 de julio de 1904 y muere el 23 de septiembre de 1973 Causa de la muerte Cáncer de próstata Ganador del Premio Nobel de Literatura en el año de 1971 Hijo de obrero ferroviario y de madre educadora Ingresó al Liceo de Temuco donde cursó todos sus estudios hasta terminar el sexto año de Humanidades Luego se radicó en Santiago y comenzó sus estudios de pedagogía en francés en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile Aunque se interesó más por el francés que por la pedagogía. Estilo temático El amor con recurrencia al crepúsculo y a elementos de la naturaleza con la cual compara sus sentimientos y pensamientos Los poemas, a pesar de no tener rima, tienen ritmo Distingue varios periodos estilísticos pasando por el realismo socialista soviético A su vez también maneja un romanticismo filosófico que busca la liberación de los países de América hacia el imperio Tener una comunidad unida en la cual todos aprovechemos nuestros recursos y tengamos un concepto de gobierno unido y fortalecido frente a los acontecimientos internacionales Pablo Neruda a través de ciertos libros como por ejemplo Que despierte el leñador Canto al general Muestra una América Sufrida Pero también Que se mantiene en pie de lucha Utilizó el seudónimo Pablo Neruda Con el propósito De evitar el malestar a su padre Ya que éste no quería que fuera poeta Para destacar algunas obras Tenemos 20 poemas de amor Y una canción desesperada Que es uno de sus libros más Conocidos También tenemos Que despierte el leñador Canto general Y tentativa del hombre infinito Con este autor latinoamericano terminamos Recordemos que el objetivo era hablar un poco De forma muy resumida Sobre escritores que nacieron Durante el mes de julio Si te gustó este video No olvides compartir Pegarle un buen like Y suscribirte Gracias por el apoyo Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!